¡Ey, que pacholes! ¡Aquíacen estos dios! ¡Te escondite con timbalatimba! ¡Hola, Ceres! ¿Qué tal? ¿Cómo que te escondite? ¿Cómo que te escondite? ¡A un escondite! ¡Nosotros dos a un escondite! ¡Pero si somos dos na' más! Claro, vamos a jugar al escondite. ¿Con quién más? Si no hay nadie más. ¿Cuál es la parte que más le gusta de tía Rius? Eh, pues ya sabes... Mmm... Mi hojazo... De atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces tiene que estar...! ¡Míralo! ¡Míralo, Fernando! ¡Qué acosador! ¡Qué acosador! ¡Míralo, Fernando! ¡Hola, que tal! ¿Cómo estáis? ¡Hola, amigos míos! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo que A? ¿Hola? ¿Qué? ¡Este compro ha hablado! 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 ¡Este compro no se abre! ¿Qué dices? ¡Que no! ¡Este compro se mueve! ¡Este compro se mueve! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que podemos jugar a un escondite! ¡Uh! ¡Bueno, pues os explico a dónde os he traído, chicos! ¡Os he traído a un mapa de cuatro biomas para escondernos como bloques! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡A que mola mucho, a que mola! ¿Quién le da primero al botón? ¿Quién le da primero? ¡Yo, yo, yo! ¡No, no, yo! ¡Déjame a Victor! ¡No, yo, 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 yo! ¡Déjame a mí, déjame a mí! ¡No! ¡Ah, para mí! ¡Uf! ¡Muy! ¡Un momento! ¿A quién le toca? ¿A quién le tocará? ¡Ah, ah, ah! ¡Pero tengo un escondite que nadie va saber qué soy! ¡Si! ¡Pero si no se lo diga, tontorron! ¡Vamos, escondernos, escondernos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Pero escuchar dónde! ¡Pero me dejéis aquí! ¡Vamos al desierto! ¡Al desierto! ¡Ah, vale! ¡No! ¡IBA! ¡Al desierto! ¡Si! ¡Al desierto! ¡Al desierto! ¡Ya, ya sé que hay que ponerme en el desierto! Sí, 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 mira, mira, yo también me he puesto un cactus Hola, sí, sí, en el desierto Totalmente Oye, Rios, ¿cómo vas contando? Siete, ocho, nueve El animal del desierto, la llama Rios, están en el desierto Sí, sí, somos llamas en el desierto Somos llamas Llamas en el... ¿Sí? ¿Llamas o ya menos? ¿Tú verás? Ya son menos, ¿eh? ¿Por qué hay un fuego que se mueve? ¿Hay un fuego que se mueve? También hay un cofre al inicio que se movía ¿Podrías ir a comprobarlo? Claro, comprobalo, comprobalo Corre, corre, corre ¡Un cofre! ¡No, corre, tíma! ¡Corre, corre, corre! ¡Que desde cuando hay fuego en el desierto! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no soy fuego! ¡Que no me puedo meter en el agua! ¡Pero veas por Timba, que es un fuego en el desierto! Vale, compañeros, yo me quedo mejor de Timba Sí, yo voy de Timba, mira, sígueme, sígueme Pero que eso no vale el Chivando Fíjate, fíjate, fíjate en el fondo ¡Eso no vale! ¡Ah! ¡Pero que soy una estufa! ¡Estaba perfectamente camuflado! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una cama! ¡Ten cuidado, ten cuidado, Timba, ten cuidado! ¡Pero dónde están, Rios! Aquí esta convertido en fuego y se ha dormido Buena, Tima, buena No, no, ten cuidado Ten cuidado No, a tu casa ya La de Riu, es que no sueles Yo no estoy cerca, no estoy cerca Era otro fuego, era otro fuego Sí, sí, era otro fuego yo Estoy por el desierto Un fuego en el desierto Un momento Víctor Ben, Víctor Ben Un momento Hace un momento aquí Hace un momento aquí Había una piedra Y ya no está Corre, 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 corre No, no, no No, no, no Que no me dejes colocarme Y no me da Bueno, ahora quien le da primero Yo No, yo No, me lo ha robado Me lo ha robado Yo no le quiero dar Yo no le quiero dar No Pero te ha tocado a ti Te ha tocado a ti Que asco Que asco Que asco que das Bueno, vale Pues voy a contar Voy a contar Escondeo rápido Escondeo Venga Me voy a contar con los terdos y las ovejas Uno Dos Tres Ya estáis escondidos, ¿no? No No Cuatro Cinco No sé ¿Cómo que no? Debesídate contar el número romano Claro I I I I I I I i V I V Venga, ya estamos ¿Ya estáis? Sí Vale, voy, voy Voy, voy ¿Donde estáis? Una pista, ¿no? No No te lo hagamos Fuegas En el desierto ¿En el desierto? En el desierto En el desierto ¡ Crown! D ¡Frio! rius rius cada que un bloque de tierra en medio de todo cada que un bloque de tierra en medio de todo te he pillado rius te he pillado que malo es donde esta timba ven aqui pero porque no me lo digo estoy frio y te veo no vale que te diga rius nada porque yo estaba en la suya tiene que estar por aqui rius si esta frio no te voy a decir nada yo ahora estas en mi bioma cenix tu bioma tiene que ser hielo toca todo el hielo que puedas tocalo todo tenéis que observar bien observar bien observa ponte la gaza voy a tirar un cohete ah le he visto esta por aqui esta por aqui he visto jajajaja esta pero donde esta es grande lo que ha hecho pero donde esta metido soy muy grande es muy grande es muy alto esta pero que tiene que estar aqui rius deja de romper eso lo acabo de ver lo acabo de ver lo acabo de ver era diferente era diferente timba ayúdame para que me manden a mi tambien y donde esta timba donde estas yo se donde esta yo se donde esta estaba con rius estaba con rius por ahi por ahi por ahi por ahi no que esta por ahi por ahi no tiene que estar metido aqui cerca donde esta claro mira en el desierto de fuego mentira aqui no esta es mentira que no puede estar jajajajaja Ahora mismo hay dos que están en mi sitio No, es que están en... ¡Ah! ¡Están aquí en el desierto! ¡Están en el desierto del desierto, sí! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡De repente hago parkour y lo veo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ah, sí, sin querer! ¡Lo he encontrado sin querer, no me lo creo! Aquí está todo bien camuflado Sí, está muy bien, está muy bien, se admite Gracias, gracias, eso es heredísimo, sí ¡Sí, se ve! 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 ¡Sí, sí! ¿Ahora quién le da? ¿Ahora quién le da? ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, no, yo no! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo no! ¡Yo tampoco! ¡Yo ya no le da! ¡Pero si ella es pillado! ¡Me lo ha tocado a ti, va! ¡No, no! ¡A ver! ¡Lo está trucando! ¡Lo está trucando! ¡Qué tramposo! ¡Que está tocado a ti! ¡Que está tocado a ti! ¡No! ¡Venga, vale! ¡Pues ahora! Escóndelos bien, que yo soy muy bueno, voy buscando ¡Va a contar! ¡Va a contar yo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos a escondernos! Y escóndelos bien, eh ¿De qué nos escondemos? ¿Dónde vamos? Esconditers, de bloques ¡No me digas! ¡No digas cosas obvias! ¡Dijas dónde vamos y de qué nos escondemos! ¡De qué tipo de bloques! ¡Ah, pues mira! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero no lo digas! ¡No digas que vamos al desierto! ¡Y para el bosque! ¡Mejor camuflaje para el desierto! ¡¿Qué?! 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 ¡Pero casi te van a pillar! ¡¿Qué no?! ¡Víctor! ¡¿Desde cuándo hay un muñeco de nieve en el bosque?! ¡Veca! ¡Avanzas! ¡Bien! ¡Libre soy! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Vale, ya puedes venir, ya puedes venir! ¿Seguro? ¡Sí, ya estoy muy bien camuflado! ¡Venga! ¡Estamos en el bosque! ¡Ya lo habéis tenido, eh! ¡Espero muy claro! ¡Rius! ¿Te has dado cuenta de que... ¿Qué? ¿Que Víctor ha hecho un camino con la nieve? ¡No! ¿Puedes saber dónde estamos? ¿Ha nevado en el desierto o qué? ¡Ha nevado en el desierto! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Nos va a pillar! ¿Qué? 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 se desazteen, como los bombones... ¡A prueba...! ¡Oh, loca! ¡Mira mi musiculeto! ¡icare, enedor! ¡Abe...! Era mi musculeto Pero si yo pensaba que era... eraulture perfecto Venga, anda... ¡Ayúdame a buscar su tamaño! where, yo sé que era un cactus y estaba justo ahí... a mi lado Yo no decía... this is rius... rius ¿dónde estás? Pues... cabezas artificiales rius ¿Sabes lo que puedes hacer cuando estornudo? xDDDDDD AOCACTUS Cactus Cactus Nooo, corre corre Rius ayúdame Rius Hay un cofre ahí Rius todo lo que abre Toma cofre No Rius Y ahora solo falta el cactus El pinchito Que cactus No te he visto casi sabes Venga anda Que asco Víctor ahora te toca a ti Te toca a ti Que no, pero si solo faltas tu Te toca pillar Vamos, vamos, vamos escondernos Corred, corred Vamos a A la nieve, vamos a la nieve A la nieve Si, es un muñeco de nieve ahora Si, a la nieve vamos Venga, cuento Cuenta, cuenta, cuenta Hola, hola ¿Qué dices? Yo también quiero, yo también quiero Te lo voy a copiar Te lo voy a copiar Que nos va a pillar Vale, vale Allá voy No, 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 no Víctor Mira, mira Ya, ya puedes Ya, ya puedes Uno, dos Se da cuenta Allá voy Ven, a ver si vienes ¿Dónde os habéis escondido, ratón? Estamos por el desierto de nieve A ver El desierto de nieve No se da Esto de aquí No, si, si Por ahí estamos Mira, Timba está acostado en las camas ¿En serio? No se lo digas No se lo digas No se lo digas Mira, 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 mira No 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 lo ve, no lo ve Mira, 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 mira No ha pasado A ver, tira unos cohetes más Unos más, unos más Detrás tuya, detrás tuya tiene el cohete Tíralos, tíralos, tíralos No, 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 no Hola Vaya Vaya, eh Hombre Si ha crecido una flor en un árbol ¿Has visto, eh? Que raro, no Que raro, no Ven aquí ¿Qué está Cenix aquí abajo? ¿Qué dices? ¿Dónde? Sí, sí, me importa muy poco No, no, no Pilla Se va a ver una mesa de gaseo Que yo no estoy ¿Y dónde está Cenix? Por aquí No estoy en ningún lado, Víctor Está aquí, justo En el árbol Subido ¡No! ¡Me ha pillado! Rius, saluda, Rius Compañero Yo te quiero mucho, por favor Vuelve a ayudarme Ven aquí, Cenix Que te he visto ¡No! 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 ¡Vamos a por Rius! ¡Vamos a por Rius! ¿Dónde está? ¡Está aquí, está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Están haciendo fuego! ¡Tiene que estar aquí! ¡Tiene que estar aquí! ¡Es un bloque de nieve! ¡Míralo! ¡Era un bloque de piedra! ¡Una piedra! ¡Bien! ¡Hemos ganado! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, dejad vuestro like Y en este vídeo quiero una meta de ¡MIL MILLONES DE LIKES! ¡MIL MILLONES DE LIKES! ¡Que fácil! ¿Has visto que fácil? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡MIL MILLONES DE LIKES!